Nuestro mundo no se detiene. Mientras algunos hacen su parte desde casa, otros siguen con actividades que simplemente no se pueden detener, como atendernos incansablemente, alimentarnos y cuidar de los más vulnerables. Actualmente, el coronavirus puede sobrevivir hasta varios días en superficies duras como vidrio, metal o plástico. Esto representa una gran amenaza para todos los humanos, en especial cuando la superficie no se sanitiza adecuadamente, por lo cual es necesario implementar nuevos protocolos de limpieza y sanitización en nuestro entorno y centros de trabajo. A lo largo de 35 años, Torosa Química ha brindado soluciones personalizadas a nuestros clientes globales. Somos una empresa innovadora con productos sustentables y certificaciones internacionales en ISO 9001-2015, NSF, OMRI y COFEPRIS. Contamos con tecnología de punta, procesos inocuos y automatizados, que garantizan la eficiencia y óptimo desempeño de nuestros productos. Debido a los acontecimientos mundiales relacionados con el coronavirus COVID-19, Torosa Química diseña y fabrica productos totalmente biodegradables que ayudan de forma segura a sanitizar superficies y a prevenir la propagación de virus y bacterias que pueden adquirirse con el contacto diario como puertas, pasamanos, juguetes, utensilios, mesas, herramientas de trabajo, ropa y zapatos. Hay muchos desinfectantes en el mercado compuestos de sales cuaternarias de amonio y productos clorados. A diferencia de estos, nuestra línea ToroClean son biocidas de amplio espectro, efectivos contra numerosos patógenos que incluyen hongos, bacterias y virus. Su acción de desinfección es casi inmediata y se descompone en ácido acético, agua y oxígeno, siendo completamente biodegradable y amigable con el medio ambiente. Brindamos soluciones personalizadas a las siguientes industrias. Agroindustria Limpieza y sanitización de invernaderos, líneas de empaque y control de inocuidad del personal. Restaurantes Limpieza y sanitización de equipos de preparación de alimentos, áreas y superficies, control de inocuidad e higiene del personal. Hospitales Limpieza y sanitización de áreas críticas como salas de urgencias, quirófanos, equipos de hemodiálisis, instrumental médico y quirúrgico, así como el control de inocuidad en el acceso del personal médico y pacientes. Lácteos y alimenticia Limpieza y sanitización SIP y COP en equipos de proceso y control de microbiológico en áreas de empaque y producción. Escuelas Limpieza y sanitización de mobiliario Herramientas didácticas Áreas comunes como bebederos, juegos, pasamanos, instalaciones deportivas y auditorios. Industria de transformación Limpieza y sanitización de áreas comunes como recepción, comedores, baños y oficinas. En Torosa Química, invertimos en conocimiento, investigación y desarrollo para asegurarnos de cumplir con las especificaciones de calidad más estrictas a nivel mundial. Contamos con alianzas estratégicas acreditadas ante EMA para validar la eficiencia de todos nuestros productos. Además, nuestra ubicación estratégica en Guanajuato, como parte del corredor industrial más importante en Latinoamérica, nos brinda una gran ventaja competitiva en nuestro sistema de comercialización. Todos estamos juntos en esto. Debemos estar seguros, protegidos e implementar nuevas medidas de inocuidad y limpieza, los cuales marcarán nuevos hábitos en nuestra vida cotidiana. Solo así podremos luchar contra el COVID-19, salvar vidas y superar este desafío global. Trabajando unidos, lo superaremos juntos. Torosa Química, the key for your quality.